Espíritu Santo, danos revelación Abre nuestros ojos espirituales Con la espalda del Espíritu, Dios comienza a portar cadenas en la vida de los Personas que están aquí, contra la cabeza de los demonios Espíritu Santo, glorificate hoy en este lugar Rescáñate con poder y autoridad Espíritu Santo, denamos gloria y honra Y ponemos todo esto en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús y Amén Se pueden aceptar En la selva hay un animal diferente de todos los otros animales Hasta tienen un atoro Lo llaman el rey de selva Y este animal es el león El león tiene respeto Porque tiene una actitud diferente Tiene una actitud de líder Notamos que en la Biblia Refere a Jesús como el león del tribo de Buda La cosa muy interesante es que el león no va a ser más grande No va a ser más alto No va a ser más pesado Y no va a ser más inteligente Pero cuando el león se presenta Tiene un mente del líder Y como cristianos necesitamos crecer como el león Que cuando aparecemos Que cuando aparecemos los demonios huyen Que cuando aparecemos los demonios dicen Que el león con ese novimento Ese es peligroso Ese tiene el león del tribo de Buda Luchando por adentro de él Y como cristianos es tiempo de caminar como el león Que todo el lugar que quisiera Pisaremos al grande de vuestro pie Será en vuestro territorio Pero para caminar como el león Necesitamos que cambiar nuestra actitud Y algunos de nosotros tenemos un feo y malo actitud Pero para cambiar nuestra actitud Necesitamos que tener una revelación Una visión Pero muchos todavía viven en el pasado Todos viven en el pasado Y con esa antigua visión que Dios tenió antes Años atrás Y Dios te quiere dar una nueva visión Pero todavía nos contas del pasado Estás viviendo en el pasado Estás atrapado en el pasado Con la visión antigua Y es por eso que Dios nos enseña una nueva visión Sin visión no hay conocimiento Y el pueblo perece por falta de conocimiento Entonces la pregunta es ¿Cómo puedes agarrar tu nueva visión? Para tu matrimonio Para tu iglesia Para tu familia Y finalmente Para tu destino Visión dicta dos cosas Visión dicta tus planes Y la gente Cuando tienes visión Es fácil decir no A otros planes Si eres un cristiano Y un amigo te invita A un fiesta con alcohol Trogas y otros vicios Es fácil decir no Porque si eres cristiano Has recibido Una revelación De parte de Dios Y tienes visión De cómo un cristiano Debe tener que vivir En el capítulo 10 de Lucas Notamos que Jesús Manda a sus discípulos A la ciudad Y les dice No llevas bolsa Ni alforja Ni calzado Y amas saludas Por el camino Ahora me pregunto ¿Por qué es que Jesús Que es muy amable Muy compasivo Le dice eso a sus discípulos? Si abrimos nuestros ojos espirituales La respuesta es fácil Es porque Jesús No quería Que se distrajeron Con otro problema De otras personas En otras palabras Él estaba diciendo A sus discípulos Empóngate en el trabajo Que te hay dado Ninguna persona Se le debe permitir Dejar de llevar La gran comisión ¿Amén? La segunda cosa Que visión dicta Son la gente Que tú permitas En tu vida Como humanos Tenemos relaciones Con amigos Amistades Colegas Conocidos Crientes Familia Y más Bueno en algunos De esos casos He estado En esta relación Durante años Pero no más Porque tienes años En una relación No significa Que esa relación Está funcionando Como debería En veces Se necesita Que romper Esas relaciones Que tienes Con otros Porque no está Edificando Tu vida espiritual La iglesia La iglesia De hoy Necesita Mucho amor En cambio La iglesia Tiene un ego Tan grande Que no más Quiere mirarse Bien Con todos Mira Jesús Haciendo Perfecto Tenía mucha gente Que le odiaba Y todavía Millones más Que no quieren Nada Que ver con Dios Pero la iglesia Está muy ocupada Queriendo mirarse Bien Con otros Hasta con sus enemigos Con sus enemigas Y cuando haces eso Es cuando haces Pasos amigos Cuidado con esos Pasos amigos Que te llaman Amigo Con esos que Se comportan Como juras Que con un beso Te traicionan Que cuando necesitas Un amigo Un hermano En Cristo Porque estás aguitado Estás malo Como te hiciste Es un error Esos pasos amigos Te están burlando Y celebrando Tu caída Y eso es lo que pasa Cuando tu ego Se enfoca En haciendo Amigos Para glorificarte A ti mismo Y luego la iglesia Dice Y mienten a Dios Le dicen Yo estoy amando La gente Porque yo acepto A todos Con mi gran amor Yo acepto A los inmigrantes Los americanos Hasta los japoneses Tenemos comida Con ellos Hacemos fiestas Con ellos Yo tengo Un buen relación Con todos Iglesia No sea hipócrita Lo que la iglesia Busca con esta gente Son los chismes Los fiestas El rum rum Porque tu vida Todavía está seca Tu vida espiritual Está seca Y todo eso Nomás va a alimentar Tu ego Porque todavía Estás verde Las cosas de Dios Pero tu ego No te deja mirar eso Y porque no te has Entregado Cien por ciento A las cosas de Dios Tus inseguridades Dan lo mejor de ti La iglesia de hoy Está Con estas cristianas Que tienen nada Que avergonios Nomás quieren Chimear de otros De otras iglesias Y quieren saber Todo De todo Si quieren Si quieren sentir Como lo sabe Todo Los cristianos De hoy Estos fiestas Cristianas No son Compañarismo Cristianos No, no, no Eso se llama Un arduendero Una arduendera La iglesia de hoy Ha hecho Duelo para sacar Palabra Pero no para Preditar La palabra De Dios ¿Y cómo Y cómo puedes A ganarte A otra gente Para el Señor Si no más Ofersas Religión Y no a Jesús Como salvador Y con esta fea Y con esta fea actitud Y los sujetas ¿Cómo te vas a ganar Además para Dios? Como cristianos Especialmente Como líderes Necesitamos que tener Disciplina Y respeto A un mismo Sujeta En el nombre Del Señor Porque si Eres esclavo De complestar A la gente Y de la Validación externa Nunca Vas a tener Respeto Ni a ti mismo Si quieres A complestar A la gente Entonces Renuncia A tu trabajo Hoy Y hasta Un vendedor De paletas Ahí si Todos te van a querer Hasta los niños Respetate a ti mismo Porque te lo mereces Jesús tenía Familia Seguidores Y más Pero también Jesús Se apartaba De todos ellos Para estar Con su Padre Celestial El error Que mucha gente Hoy Es que les cojan Pasos amigos Y quieres tener Gran éxito Con ellos Pero por tantos Que quieren amigos Descogen los Falsos amigos Y ellos Lo que quieren Haber Tener gran éxito Esos tipos De falsos Amistades No son necesarias Pero todavía La iglesia cristiana Está jugando Con estos Que no son Necesarios Ni en su vida Ni en su ministerio Están gastando Tiempo con ellos Están comiendo Con ellos Llego para Fiestas con ellos Pero que Llegan a esos Pasos amigos Para conferencias Cristianas Y regresan Todavía igual Secos Y nada De Dios Te estás llenando De tener Serios En lugar Del Espíritu Santo Este tipo De gente Son una Distracción En tu vida Y lo más Probable Es que Esos que más Te distraen En tu vida Están Poseídos Por demonios Hay Pero más De mitad De la iglesia No No Cree Que los cristianos Pueden ser Poseídos Por demonios Si realmente Quieres Ser como El león Un líder Con visión Vas Necesitar Que parar En sus relaciones Con ese tipo De gente Que no más Te gasta De tiempo Y no Te dedica Tu vida Espiritual Cuando estás Con gente Que no son Necesarios Comenzas a hacer Cosas Que no son Necesarios Comenzas a hacer Un cosa Tras Hombra Que no son Necesarios Pero que sí Te cansan Al punto Que te sientes Quemado Como si estás Patinando En vueltas Para esos que Tienen Un vida Ocupada Si te llevas Algo O llévate Eso Poca Cosas Son necesarias Lucas Capítulo 10 Dice Que Jesús Fue recibido A la casa De Marta Marta Tenía Una hermana María Y María Se sentó Al pie De Jesús Escuchando Su buen Palabra Pero Marta Estaba Con sus Quehaceres Me imagino Como muchos Cristianos Hoy Un día Que están caminando Para atrás Para atrás Y para adelante Que no va a estar Estás por muchas Con muchas cosas Pero son cosas Necesitarias Y María ¿Vos las que has hecho En los últimos 12 meses? En los últimos dos meses El domingo El domingo El siguiente domingo Y luego viene a su enemiga Esa hermana Que no soporta Y dice Mira Esa me miró Con una actitud Y se la voy a regresar Esa queda la actitud Y luego de la actitud Hold on Hold on Hold on Que no estabas Brincando Llorando Danzando La semana Pasada Antes de seguir adelante Necesito que Decir los acordos Y me han tomado Un poco de agua Aquí no hay algo Para ofenderte Para honrarte Aquí les hablo La verdad Y si la verdad Es nueva Es porque el Espíritu Santo Te está trayendo Convicción en tu vida Para el arrepentimiento Timoteo 4 1 a 2 Dice Y carezco delante de Dios Y del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos Y a los muertos En su manifestación Y en su reino Que prediques la palabra Que estés a tiempo Y afuera de tiempo Redargulle Reprende Exhorta Con toda la ciencia Y doctrina En otras palabras Aunque te ofendes hoy Yo necesito que gritar Aunque te enores hoy Yo necesito que predicar hoy Están listos La problema Y el pecado De la iglesia Son estos Algunos de ustedes Les gusta provocar A los demás Con su mala actitud Con su arrogancia Se los va con todos Hay muchos En el cuerpo De Dios Que constantemente Están enojados Con su vecino Sin razón Llamas a todos A todos Porque solo tú Quieres ser el sabio Y cuidado con esos Que los Que educas Porque en veces Hablas más que deberías Educando Tus futuros enemigos Y cuando hablamos De tener amor Para la gente No hay No hay amor Ni cuando se necesita Que se hiciera Algo positivo No pueden Como polvo seco Las palabras de aliento Se comportan Groseras y groseras Unas a otros Con una mala actitud Y luego se comportan Como víctimas Después No amas Hasta para decir Te amo Es difícil Para poner En tu vocabulario Si en verdad Tenías amor Para la gente Pasarías En público Trataditos Pero eso es Demasiado Bajo Para ti Así como Los corritos Que dicen Si quieren comportar Como tiene Y yo No, no Yo aquí puro Puro reggaeton Esos corritos Yo escucho Reggaeton Reggaeton Aquí cuando estás Manejando Reggaeton 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 Cuando estás Te desgasta Y es por eso Que tu mente Está en locura Porque estás Escuchando Basura De cabro Reggaeton Cristiano Eso es un chiste Hablas por eso Reggaetoneros Y te pueden decir Un palabra Que Dios Saca cara La iglesia Le falta Respeto A los demás Porque piensan Que Son más inteligentes Que todos Y que están En la altura De su modernidad Me han dado cuenta Que la iglesia Religiosa Tiene un perversión Cuando miran A otros Comitan Demonios No se regocian Porque están Haciendo libres No Se regocian Eso sería bueno Si eso era la casa Pero se regocian Porque cuando miran A otros Haciendo libres Comitando Demonios Es como Alimentando Su ego Malvado Y pervertido Porque esos Religiosos De la iglesia Le encantan A sentir superior A todos Es una religión De monaca Y cuando les dicen Los verdades A la iglesia No pueden oír Eso Son rápidos Para hacer Excusas Y mentiras Te contestan Bruscamente Se vienen A ver Sus efectos Pero si pueden Mirar los efectos De todos Como si ellos Eran perfectos Mientan tan fácil Y hasta ya No sienten La convicción Del Espíritu Santo Porque siguen Mintiendo Mucho La iglesia Quiere hacer El centro De la atención Y si no Están hablando Algo bien De ellos Ellos no lo Quieren oír La iglesia De hoy Es un No Ya no es Una iglesia De oración Nomás cuando Están en público Hacen Un espectáculo Cuando ora Oh si señor Si 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 Uff Uff Se la hace Uff Uff Me ponen Sound effects Uff Hasta unos cometen A llorar Oh si 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 Sí si Sí si Lágrimas De todo crudilo Ellos nomás Están buscando La atención De otra gente Están orando Fuertemente Pero le han Denunciado Sus pecados Y los demonios Ahí están Arriba de ellos Burrando De ellos ¿Por qué? Y sus Oraciones Limitógen El techo Mucho menos Los cielos Mientras Hay unas Ahí todavía Los demonios Se están riendo Porque los demonios Saben que no vas Estás jugando Religión Y nada De fe lo tienes Muchos de la iglesia De hoy Han crecido En la iglesia Pero no En Cristo Muchos de la iglesia Llevan décadas En religión Sin crecimiento Y todavía Se atrema Preguntarle A Dios ¿Por qué Su iglesia No está creciendo? La iglesia De hoy Está ciega Quítate las escamas De tus ojos Siempre con chismes Chismeando De tus hermanas De tus hermanos En Cristo Causando división Los chismes En la iglesia Son como Un murmuración De Jezabel Iglesia Iglesia Ya para Por Dios Ya para De ser Un Jezabel Que con tus mentiras Quieres Amar y purlar Quieres seducir Y controlar Con tus murmuraciones Ya para En el nombre De Jesús Iglesia ¿Sabes por qué En veces Tus oraciones No han sido Contestadas? ¿Sabes? Es porque Te parte la visión Especialmente Cuando Obtienes Haz lo que quieres Como cuando Uno les dice Mira Hermrecito Yo nada más Quería irme Casarme Para mirarme Más hombrecito Para mirarme Más como Mujer De acción Pero cuando Ya caen Su esposo Sus niños No saben cuidar Sus niños No saben cocinar A su esposo Y el esposo Ya no trabaja Como debería Un hombre Es porque No lo piensan Con visión Y Como cuando O como cuando La gente dice Mira Dios Yo no más Quería un edificio Para tener Servicio Pero cuando Le dan el edificio Sabe que no más Quería Impresionar A la gente Pero después Olvidan Qué hacer Con los Ovejas De Dios Y luego dicen Diosito Yo no más Quería un iglesia Para no Querarme Como ilustre Pero también No sabía Que necesitaba Jesús En mis manos Porque la obra De Dios Es mucho Y eso No sabía Y es por eso Que Dios A veces No te da Lo que pides A veces Porque no Lo piensas No hay Visión Después Que ya Acabas Lo que tienes Y sin Visión El pueblo Desemprenda Pero encima De eso La iglesia No tiene Buena comunicación Si le falta Buena comunicación Con otros En la iglesia Es porque Eres perezoso Perezosa Y muy ocupada Haciendo otras cosas Que ni importan Y obviamente Te falta En tu vida Más oración Y comunicación Con el Señor Así que ya Para Ya Deja de Pretender Como si Eres un cristiano Perfecto Un cristiano Perfecto Que por tus frutos Serás conocido Ya no Oigo Los ángeles Santiago 1 22 Pero ser Hacedores De la palabra Y no Sogan solamente Oidores Engañores A vosotros Mismos Ah Mi gustaría Predicar Es cosas Bonitas Bonitas Dios me abuso Predicaciones Bonitas En mi corazón Pero no puedo Predicar Es todo el día Primero necesito Que sacarlos La falta Y el nuevo corazón Que tiene la iglesia Y aunque No es grande Soy Yo tengo Que predicar Juan 17 17 Santifícalos En tu verdad Tu palabra Es verdad Eficio 6 4 Y vosotros Padres Como no provocaréis La ira A nuestros hijos Si no creanlos En disciplina Y amenos La amonestación Del Señor Algunos de nosotros Somos Padres Aquí Y con eso Vienen responsabilidades Igualmente Cuando eres Cuando eres Un padre Espiritual En lugar De provocar Tus hijos En ira Provócalos Para que Seen Mejor Que ti Pero la iglesia No quiere Ellos Solo Quieren ser El mejor Ellos Quieren Todos Amajo De ellos Y ese Es un ego Que necesita Que irse Hoy Mateo 5 22 Pero yo Os digo Que cualquiera Que se enoje Contra su hermano Será culpable De juicio Y cualquiera Que se diga Necio A su hermano Será culpable Ante su homensilio Y cualquiera Que diga Fatumo Queda Al infierno Después Juan 4 8 El que no ama No ha conocido A Dios Porque Dios Es amor Iglesia Es amor Es amor La actitud Que has aguantado Por años Y años Es por eso Que Dios Lo ha realizado Porque si Jesús Regresaría Hoy Más de mitad De la iglesia Se quedaría Por hacer Malogado Religioso Eroista Con corazones Podridos La iglesia De hoy Es poca Fiable Mira alrededor Casi ya no hay gente No puedes ni confiar En que te ayude Con la obra Del Señor Hasta bien Estable Para la iglesia Para oración Para práctica Para todo De Dios Viene tarde Pero dile De una fiesta De un baile Ahí sí Ahí sí Van a llegar Temprano Hasta 15 minutos Temprano Si quieres Hacer como El Lord Un líder Comienza Con cambiándote Esa Má Fea Actitud Y cuando Haces Eso Recibirás Revelación Y cuando Quedan Revelación Una nueva Adición A ti Más de un año Yo recibí Una revelación Mi visión Era Ayudarme A mi hermano Aquí en su ministerio En iglesia De toda nación El Espíritu Santo Me hizo Atrevido Y Dios Me ayudó A encontrar Este edificio Con los luteranos Y ahora Por el Señor Hice todo Lo que podía Hacer Todo para La obra Del Señor Pasando Trataditos Haciendo Trataditos Invitaciones Páginas De Facebook Limpiamos Y mucho más Y todo Lo hice Con ánimo Para la obra Del Señor Porque Era la visión Que Dios Vivió Y todo Lo hice Para la obra De Dios Porque Esa era La visión Que Dios Puso en mi corazón Era una convicción Tan fuerte En mí Pero de repente Esa convicción Desapareció Y le pregunté A Dios ¿Por qué? Y Dios Se quedó En silencio Pero todavía Seguí trabajando Con ánimo Aquí En iglesia De toda nación Porque sabía Que era Para Dios Pero todavía Necesitaba Que decirle Adiós Una más vez ¿Por qué? Ya no sé Por convicción Ayudar aquí Como estaba Una vez Que como Cuando comencé Y recibir Revelación Pero no era Al cual Yo quería Y las palabras Era Ahora Es tu turno Carlos Fue las palabras Que recibí Y nomás Con oír Eso Yo sabía Que el Espíritu Santo Me estaba diciendo Quería que yo Comenzara Algo Luego Y yo Alegué Con Dios Yo dije Dios Yo no quiero Estar aquí Al frente Yo quiero Estar allá En mi esquerdita Escondida Donde nadie Me mira Y Dios Respondió Y le dije Ande más Dios Yo no sé Comenzar Nada nuevo Pero Dios Me respondió Fue ¿Qué piensas Que te puse Al frente Del campo De batalla Aquí en Iglesia De toda nación Para demostrarte Que tienes Todo lo que necesitas Para demostrarte Que yo ando Contigo Carlos Y ahora Estoy al frente De todos ustedes Por última vez Como miembro De Iglesia De toda nación Para comenzar Algo nuevo Para Dios Porque mi lenguaje Primero no es el español Es el inglés Y No puedo ofender El Espíritu Santo Si era pecado Y una oportunidad Perdida No podemos Hacer Redentes A las cosas De Dios Aunque nos Duele Pero la Iglesia De toda nación Todavía Necesita maestros Líderes Pastores Y más Mateo 9 37 Para la verdad La belleza Es mucha Más los hombreros Pocos Hoy más que nunca Se necesita Riones Gente que adora A Dios En Espíritu En Espíritu Y en verdad Y si estás aquí Es porque eres Uno de estos adorones Porque adoras Espíritu Y buscas El Espíritu En verdad Dios Quiero que Quiero que quiera A ese estado En el domingo El que quiera Activo A las voces Del Señor Creciendo Colusión Con poder Ayudando A los perdidos Allá Dios Quiere levantar Líderes En esta Iglesia Todos de pie En un momento Voy a abrir El altar Pero este llamado No va a ser Para todos Nomás va a ser Para los valientes Para esos Que tienen Hambre como el león Para esos Que tienen El león Del tribo De Judas Rugiendo Arreto Por ellos Unos van a decir Yo aquí Me quedo A las vacas Está bien Con ustedes No estoy hablando Yo estoy Le mando A los que Cuando miran Los cielos Abrir Y los corre Para el altar Y dicen Ahí está Mi bendición Ahí está Mi bendición Voy a correr Para el altar Aunque me llame Loco Yo voy a visitar Que correr allá Pero antes Que el león Come su almuerzo Su desayuno Su alefante Él decide Que matar Ese alefante Cuando llegues Aquí al frente Vas a estar Que renunciar Y matar Esa mala actitud Y no quiero Si hay algo Mal en mí Si hay algo No, no, no No te haces Como si no sabes Lo que tienes Es decir En verdad Que eres el Espíritu Santo Él te va a la condición Y vas a visitar Que llamarlo Por nombre Si es alcohol Di Yo renuncio Al alcohol Si es pornografía Di Yo renuncio A pornografía Si es Esa fe Y mala actitud Vas a visitar Que decir Yo renuncio A esta mala actitud Porque el poder Es nuestra lengua Y si no vas a renunciar A nada Mejor quédate En mis manos ¿Por qué jugar En mi religión? Entonces aquí acabo Aquí termino Para los que tienen Hambre como el león Pásenle ¿Cuántos valientes Hay aquí? La altar está abierta Para que Para los que tienen Hambre como el león Todos los que tienen Hambre para Dios Y pásenle Y si no Nadie quiere pasar Está bien Pero aquí está El llamado Si tienes Hambre para Dios Hay una sensibilidad Passable ¡Gracias!